¿Habéis comido muchos bomboncitos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, desde el pasado 7 de septiembre vive en el segundo... A ver Alejandra, ¿cómo está Víctor? Víctor es su hijo, su niño. Estamos aquí, estamos con María Quintana, bueno pues es la cuarta vez que viene porque en retiradas ocasiones el juez que lleva su caso le impone una multa porque... ...a este señor, los que necesitan de una casa de acogida. A mí me dejó realmente estupefacta cuando escuché, esta persona es la mujer, cuando estamos hablando de malos tratos. Mira, ya antes hemos tenido una conversación relacionada a eso, creo que es un tema tan serio que hay que comprobar absolutamente todo porque no se puede... Yo no tengo, yo creo que cuando las cosas son verdad yo no me tengo por qué seguir justificando lo que he vivido y bueno... A mí lo que... yo no voy a poner porque hoy es una mujer y es una mujer enamorada, ella está viendo en su pareja unas cosas, yo lo único que deseo es que no tenga que vivir una situación así. La ponencia me llamó... Todos los partidos políticos firmaron... Firmaron un manifiesto, me lo entregó una senadora en nombre de todos, además fueron todos unánimes. Gracias, María, bueno, tú tienes... Gracias, a ti, muchas gracias. Bueno, pues adelgaza un poquito, ¿no? O nada. No, a ver... Gracias, contadnos, a ver, en el tema de la aproximación, el approach, en el momento sexual, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Bien, ¿no? Sin problema. Es que a estas horas normalmente nos vamos a publicar, ahora no nos vamos a ir y entonces ella ya lo tiene acostumbrado el tema y le ha venido mal cambiando... Oye, por favor... Bueno... Pasa, pasa, estás en tu casa. Vente para acá, mira, te voy a colocar aquí y voy a sacar a alguien del público para que veas cómo podemos técnicamente... Ven conmigo, cariño, anda, sal, sal por aquí.